Encontramos con el Secretario General del Suntra, el señor Saúl Méndez. Señor Saúl, para que nos dé sus palabras ante la conferencia de prensa transmitida por el Gobierno Nacional. Señalar que Mulí no sigue mintiendo. Ahora no tiene los pantalones para asumir su responsabilidad en la masacre nuevamente que comete contra el pueblo nobe en el área del interior del país. Esta es una aberración lo que se está cometiendo contra la población. Una incapacidad sin duda que manifiesta este gobierno, pero llama poderosamente la atención que siempre él menciona al Ministerio Público. Es decir que Mulí no le da orden al Ministerio Público. Ellos son los que instruyen los expedientes que según él son únicos y exclusivos para que sean manejados por el Procurador General. O sea, esta es realmente una porquería de institución la que tenemos y no cabe duda de que ahora, frente a la masacre y la muerte, no quieren responder ante los asesinatos, ante los heridos, ante las personas que han sido afectadas a producto de esta situación. Entonces, ¿qué cabe? Cabe rechazar esta situación de represión y de llamar al pueblo a solidarizarse con la comunidad nobe. Y en especial, pues, a solidarizarse con la lucha de todo el pueblo panameño. Señor Saúl, supimos que en la tarde de hoy se tuvo una vigilia con piqueteo frente a la Iglesia de Don Bosco. ¿Cómo fueron las reacciones de ese piqueteo? Bueno, fue una acción que convocó Zuntra y Frenadeso, que estuvo allí presente. Y definitivamente, gran parte, o una mayoría importante de las personas que por ahí pasaban, se manifestaban a favor de la lucha que se emprende. Finalmente, a la hora de retirarnos, llegó un contingente de policía con la intención de detener a los dirigentes del Zuntra. Pero como no hubo posibilidad de hacerlo como ellos pretendían, entonces, nos hemos replegado a nuestras casas y mañana, pues, estaremos junto al pueblo librando las jornadas de lucha que corresponden frente a la arbitrariedad, frente a la imposición, frente a la muerte, frente a la represión de un gobierno como el de Ricardo Martinelli. Declaraciones del señor Saúl Méndez para frenar esas noticias. Gracias. Tenemos con nosotros al doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio para la Democracia, el FAT. Doctor, queremos sus palabras ante la conferencia transmitida en cadena nacional del gobierno. Bueno, esta conferencia realmente es más de las mentiras que han venido manifestando los gobernantes. Se recurre a descalificaciones, a acusaciones, y se sigue rechazando el diálogo que el pueblo Nobe-Buglé ha aspirado desde antes de estos cierres. Se les acusa de violentos y la violencia que hemos visto en los medios de comunicación es de parte de las fuerzas públicas, de una fuerza que reprime a matar, como lo demostró en Changuinola, lo ha demostrado hoy. Las palabras de tanto del ministro como del señor Molino han sido realmente desastrosas, puras mentiras y carentes de una esperanza de un diálogo serio y sincero con el pueblo Nobe-Buglé. Lo que vemos con peligro es que esto se acentúe, esta represión. Vemos también con mucha esperanza que el pueblo panameño ha reaccionado positivamente en respaldo a las peticiones del pueblo Nobe-Buglé, que es en realidad una lucha de todos los panameños, una lucha por un ambiente sano, por un respeto a la soberanía de nuestras riquezas naturales. ¿Qué acciones se van a tomar como FAD en repudio a toda esta masacre que ha generado el gobierno de Ricardo Martinelli? Bueno, nosotros hemos estado llamando a solidarizarse, a salir a las calles, a protestar por este asalto, esta violación a los derechos de los ciudadanos, tanto el pueblo Nobe-Buglé como los otros ciudadanos que se han expresado. Antes de ayer apresaron a los compañeros trabajadores de la construcción, quienes se encuentran en la joya, violando su derecho a expresarse, a manifestarse. Se han violado también el derecho a la comunicación, el derecho a la prensa. Y bueno, aquí lo único que se defiende es el derecho a usurpar las riquezas que pertenecen al pueblo. ¿Un mensaje al pueblo después de que se ha visto todo esto y que sabemos que va a continuar? Nosotros consideramos que no hay para ningún motivo para quedar indiferente ante lo que está sucediendo. Aquí se está hablando de la soberanía nacional, del derecho a la democracia, del derecho a participar y expresar la voluntad de las grandes mayorías, que es lo que ha venido ir respetando este y los gobiernos anteriores también. Pero esto lo ha hecho en forma cada vez más severa, poniendo en peligro la vida de los panameños. Estas fueron las declaraciones del doctor Fernando Sebamano para frenar sus noticias. Muchas gracias. Para el pueblo es liberación. ¡Gracias por ver! Liberación, 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 liberación... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!